Reletor, red de la lengua del oriente polimense Hoy se abre la puerta de Reletor Hemos decidido reunirnos para tertuliar sobre brujas Amigas de la noche, peligrosos seres del día Nada puede evitar el golpeteo de sus pesados cuerpos En los tejados O el peso de su cuerpo sobre nuestro pecho en las noches Mientras estamos en vigilia ellas observan con enormes ojos saltones Esperando su momento Bienvenidos y recuerden Lo que vemos pueden ellas también estar viéndolo En este preciso momento Hola amigos de Reletor Radio Les habla Diego Rodríguez Que como todos los días les acompaña en este horario El día de hoy tenemos un programa que les interesará mucho Hablaremos sobre las brujas Una obra muy recomendada del autor noruego Roald Dahl Sí, es muy en serio Sobre las brujas Les dejo un apartado cortito de esta novela En los cuentos de hadas Las brujas llevan siempre unos sombreros negros Ridículos y capas negras Y van montadas en el palo de una escoba Pero este no es un cuento de hadas Este trata de brujas de verdad Lo más importante que debes aprender sobre las brujas de verdad Es lo siguiente Escucha con mucho cuidado No olvides nunca lo que viene a continuación Uy, el inicio de esta obra nos da un abre bocas espectacular Recuerden, dicen que no hay brujas Pero de que las hay, las hay Cuéntenos su experiencia Abrimos la participación de nuestros oyentes con estas preguntas ¿Has tenido alguna experiencia con brujas? ¿Te han acechado las brujas? ¿Las brujas son como las pintan? Así damos inicio a nuestro programa Y creo que ya tenemos algunas llamadas Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Aló, sí, ya escucho Fíjese a usted que vengo a contarle una historia Maldad de las hijuepuercas brujas Porque de quién más Nomás déjeme contarle Y ya juzgarán ustedes Resulta que con mi marido tenemos una jinquita Bien metida por allá en la montaña Y vivíamos lo más de gelices con la brillita Que era nuestra chinita Bueno, ¿qué es? ¿O no? Bueno, Aljín Es que de la nada a la pobre criatura Le empezaron a salir plumas por todo el cuerpo Hasta que quedó hecha toda una gallinita Robustica y blanquita ella A mi marido y a mí no nos ha quedado otro más Que hacer que un corralito para cuidarla Aljín no queda de otra La brillita todos los días nos pone su huevito Y bien rico que sí le quedan los desgraciados Con esta hambruna No sabemos si las brujas Nos hicieron un maleficio o un jabor Aunque aquí entre nos Yo extraño mi muchachita brillita Y a todos los oyentes Tengan seguro que a esas condenadas brujas Hay que tenerles respeto Y de que las hay, las hay Y son bien maldadosas las hijos de puercas Yo los dejo Porque ya me empezó a correr un frío extraño Por las patas arriba Y por todo el cuerpo Chaitos los del releto Dios los guarde Bueno, gracias a ti por llamarnos Y por escucharnos Realmente ha sido una historia espeluznante Realmente Uno no esperaría ver sus hijos Convertidos en gallina Seguimos en esta mañana de tertulias sobre las brujas Y tenemos en la línea otro oyente Con los pelos de punta Buenos días Bienvenido a Reletor ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días Ay señor locutor Yo tengo Miedo de contar lo que yo voy a contar Pero Pues no puedo evitarlo Al Al escucharlo Hablar sobre La temática De las brujas Por ese motivo Yo no voy a decir mi nombre Porque uno con las brujas no sabe Que tal que lo estén escuchando a uno Ya sepan quién es Ay no En todo caso Yo lo que quiero contar Es que yo tuve la oportunidad De conocer a los cristiancen Ellos tenían Un cuadro en la sala Que les gustaba mucho Y en ese cuadro Habían unos patos Y esos patos Estaban comiendo En un pastizal Y allá en el fondo Había como una granja Resulta que un día Su hija Solbeck llegó Del colegio Comiéndose una manzana Y dijo Que es que una señora Muy amablemente Se la había regalado Al otro día Solbeck desapareció No la encontraban Por ningún lado Ellos estaban desesperados Buscándola Hasta que de repente El señor cristiancen Pegó un grito Porque es que La vio allí Solbeck Ahora estaba Ahora en el cuadro Era parte de la pintura Era una figura Al óleo Nunca la vieron moverse Nunca Pero de repente Aparecía Por cualquier lado De la pintura Y conforme Iba pasando Los años También se iba Siendo mayor Y tuvo 10 años Y luego 30 Hasta que a los 54 años No volvieron a saber De ella Nunca la volvieron a ver Ay no Yo Yo me voy Señor locutor Muchas gracias Por escucharme Pero Esto es muy miedoso Tengan cuidado Con las brujas Uy que interesante historia Y muy pertinente Para nuestro programa Iniciamos con una participación De un oyente Que desde acá Agradecemos inmensamente Que nos hayas permitido Escuchar esta anécdota Que te ocurrió Lamentamos profundamente Lo que le ocurrió A esta familia A los cristiancen Pero pienso que Así como esa familia Hay otras Que han sido perturbadas Por las brujas Esto me lleva a recordar Los consejos De los padres Cuando dicen Que no hablemos Con extraños Y vemos Que puede ocurrir Bueno Continuamos nuestro programa Tertuleando sobre brujas Ahora Tenemos un oyente Que quiere participar Pero un momento Si quieren decirnos Cómo se llama Sería magnífico Pero si no No es necesario No hay problema Entendemos que quieren pasar De forma anónima Hola ¿Cómo estás? Hola Buenos días Es que yo quisiera participar En el programa Ay es que es Después de escucharlos A ustedes Me acordé Que mi abuelita Que en paz descanse Ella sabía Cómo reconocer A las brujas Imagínense Que el primer punto Ahí Tomen lápiz y papel Porque es que esto Es muy importante El primer punto Es que ellas Siempre Usan guantes Así haga calor Eso sí ¿Saben por qué? Pues porque no tienen uñas Sino unas garras Largas y filudas Ay otra cosa Cuando usted vea por ahí Estas mujeres Todas como bien arregladas Con ese pelo Bien Bien bonito Bien peinado Ojo Porque es que esas Usan pelucas Sí señores Mírenselas bien Mírenselas bien Porque las fosas nasales Son bien anchas Ay yo creo que es porque Esas hasta respiran fuego ¿Será posible? Ay usted ¿Qué cree? Bueno Y para terminar Cuando uno las mira fijamente A los ojos Ay ustedes ¿Qué creen que pasa? Pues nada más y nada menos Que uno ve arder Las mismísimas llamas Del infierno ahí Y debe ser que Por ahí andan Mucha gente dice Que las ha visto Pero bueno Ya con eso Me quedo más tranquila Bueno Gracias Gracias por escucharme Hasta luego Bueno Muchísimas gracias Por tu participación Y dar gracias A tu abuelita Que te compartió Este conocimiento Sobre las brujas Ya que como decíamos Anteriormente No son como las pintan Las historias de los niños Y esas características Particulares De estas brujas Desde las uñas De las manos Hasta la punta De los pies Y lo más gráfico Que verla A los ojos Ojalá no me encuentre Con ninguna de ellas Vamos a continuar Con nuestro oyente Que se comunica Desde el lugar De su trabajo Me dicen que es un pescador Hola ¿Cómo está? Bienvenido Cuéntenos Su anécdota Por casualidad He escuchado Su programa Y debía llamar Porque Si bien es sorprendente El número de anécdotas En torno a la figura De las brujas Debo decir Que no es menos interesante Las maravillas Que ellas mismas Encierran Sabe Hace algunas semanas Mientras pescaba Observé A la familia Del niño Leif O Lev O como se llame Sin embargo Estaban nadando Y jugueteando Y clavándose Desde las rocas Hacia el agua profunda En esa algarabía Tal vez los peces Se ahuyentaban Pero bueno En fin Eso es otro tema El hecho es que Este pequeño En uno de sus clavados Cayó tan profundo Que pensamos Que podría haber muerto Sin embargo Después de un tiempo Allí frente a nuestros ojos Del agua Emergió Una Hermosa Marsopa Con una sonrisa encantadora No como la de los delfines Que se les parecen Pero Sus dientes son Afilados Puntiagudos Agresivos Esta marsopa Era el niño Era el Leif O por lo menos Es lo que sus hermanos Parecían entender Pues Llegaron a jugar En la tarde Y de hecho Creo que hasta la marsopa Les habló Tal vez se preguntan Cómo puedo ser testigo De un tema Como este Y no se hayan percatado De mi presencia Pero pues bien Soy pescador Y el arte de pescar Implica Ser tan sigiloso Como el pez mismo Por cierto Me llamo Gustaf Bueno Gustaf Muchas gracias Por acompañarnos Con tu historia No en vano Los pescadores Tienen fama De ser contadores De historias intrigantes Como la que Nos acabas de narrar Y en este abanico De narraciones Sobre brujas No podríamos dejar De lado A nuestras protagonistas Por eso Hoy Tenemos En nuestro set De grabación Una invitada A la cual Le guardaremos La identidad Ya ustedes Entenderán Las razones Buenos días ¿Qué nos quieres contar En Relator Y compartir Con nuestra Fiel audiencia? Tengo una historia Para ustedes Es la historia De una fórmula Una fórmula No cualquiera La más revolucionaria La fórmula Que Que cambiará Nuestros días La fórmula 86 Empleada Por las brujas Un ratonizador De efecto Retardado Escuchen muy bien De qué se trata Cuando un niño Consume un dulce Que tenga Esta fórmula Que es verde De mi color preferido Se sentirá bien Esa noche Se sentirá bien Llegará al colegio Al otro día Y seguirá estando bien Pero a eso De las nueve De la mañana En punto Empieza a erguirse A crecerle pelo Por todo el cuerpo A salirle Una cola larga Hasta quedar Convertido Completamente En un ratón Ha de ser Un espectáculo Mágico Todos los profesores Y profesoras Correrán Pidiendo socorro Para cuando esto ocurra Ya Hemos de tener Ratoneras Por cada rincón No podríamos Con una sobrepoblación De ratones ¿Cómo es que Van a pasar Estas cosas? Bueno En todos los caramelos Del mundo Dulces Chocolatinas Y demás Hay una gota De esta fórmula Y cualquier persona Ya no solo Esos apestosos niños Cualquier persona Justo hoy A esta hora Las nueve En punto De la mañana Se convertirá En un rato Bueno pues Yo no sé Si a mis queridos Ollentes No se les puso La piel de gallina Con el tema De los brebajes Personalmente Siempre me han producido Cierto estremecimiento Pero tal vez Tenemos en nuestra Vasta audiencia Brujas Que le interesan Esta receta Y así es Tenemos en línea Una llamada Poco común Cuéntenos Estimado oyente Su experiencia Las brujas Han vuelto Lo he visto Con mis propios ojos Han empezado Con Harald El hijo apestoso De mis vecinos Quien poco a poco Comenzó a sentir Su piel De un tono Amarillo Oscuro Para convertirse Finalmente En granito Granito De piedra Y ahora solo sirve Para poner Los paraguas De los visitantes Si las brujas Han vuelto Para acabar Con todos Esos malditos Apestosos Niños Estamos teniendo Problemas de sonido Creo que están aquí Me están creciendo Las orejas Y unos bigotes Largos De por Dios Me sale una cola larga Ayuda Ayuda Redector Red de la lengua Del oriente Tolimense Redector Redector